Hubo humo blanco en el Comité Pro Santa Cruz, se pudo elegir a la directiva a la cabeza del ingeniero Roger Montenegro, que hoy nos acompaña junto a uno de sus vicepresidentes. Don Roger, buen día. Buenos días, un saludo para usted, para la audiencia. Bueno, en primer lugar nos puede presentar a su vicepresidente, por favor. Claro, aquí estamos acompañados del doctor Luis Fernando Camacho, es el vicepresidente recientemente electo del Comité Pro Santa Cruz, y hemos ido, conjuntamente con el doctor Fernando Cuellar, también que es el primer vicepresidente, hemos sido elegidos el día sábado pasado. Elegido con 200 votos de 225 en total que fueron la votación, lo que muestra una aprobación elevada de la institucionalidad. Sí, eso era lo que se buscaba en realidad cuando planteamos esta fórmula, y no es casualidad que se hubiera llegado hasta el final con una fórmula de consenso, porque fue un trabajo realizado durante algún tiempo, yo diría meses, o sea que hemos logrado dar este mensaje de unidad. Ahora acabamos de estar con la presencia de un grupo muy querido y conocido en Santa Cruz como Los Cambitas, y eso refleja la cultura cruceña, y mientras haya gente como Los Cambitas, como usted, como yo, y tantos miles de cruceños, pues nuestra cultura, nuestra identidad siempre va a estar presente, y el Comité Pro Santa Cruz va a ser el canalizador de las aspiraciones de toda la gente que siente como nosotros. Luis Fernando Camacho, ¿cómo encuentran al Comité? Bueno, hemos encontrado un Comité que con el tiempo ha ido consolidando una etapa, porque el Comité va acomodándose de acuerdo a la coyuntura política que se da, y creo que el Comité ha ido levantando situaciones que se han dado anteriormente, que todos los conocemos, y creo que vamos a tener un trabajo fuerte para poder trabajar y coordinar con las instituciones. Don Roger, ¿cómo serán los rasgos de esta gestión, teniendo en cuenta que comienza el tercer mandato de Don Evo Morales, y que después de haber llevado al país en la primera gestión a una nueva constitución, en la segunda gestión marcado la composición o la construcción de un Estado plurinacional, se entiende de que en esta gestión, al menos así dicen los politólogos, habrá un acercamiento con el empresariado y la parte productiva, en este caso Santa Cruz. ¿Cuáles serán los rasgos de su gestión? Bueno, no es desconocido para nadie que el Departamento de Santa Cruz se ha convertido en el principal departamento productor de Bolivia, y por eso es que nosotros hemos planteado también como representante, la institución principal representante de la sociedad civil, temas como el apoyo al desarrollo de las provincias, esto significa, por ejemplo, construcción de buenos caminos, de carreteras, apoyo al aparato productivo, la seguridad jurídica es muy importante en este sentido, nosotros hemos visto que desde nuestro punto de vista se han desperdiciado algunos momentos favorables para las exportaciones, entonces tenemos que plantear ahí una visión, no solamente política, sino también el componente económico, es muy importante, mucho más ahora en una coyuntura de baja de los precios, por ejemplo del petróleo y en este caso de Bolivia del gas, que afecta, en realidad de las materias primas en general, y ahí tenemos que estar preparados, y no se puede preparar un país si no tiene garantizado, por ejemplo, la producción de alimentos, en primer lugar para el consumo nacional, y por qué no para la exportación, que es muy importante y que es lo que persigue todo país que quiere captar recursos del exterior. Doctor Camacho, ¿cómo hacer para que tanto desde la Asamblea Legislativa y desde el gobierno se pueda llegar a la adecuación de estatutos, por una parte, y nos lleve esto a un pacto fiscal? ¿Cómo hacer que desde el comité esta agenda sea marcada? Bueno, creo que ha sido claro el presidente cuando ha comentado que hay la voluntad por parte de los cívicos de poder llegar a un consenso, creo que el tema del enfrentamiento no va, es un tema de coordinación, vamos a coordinar con cada órgano, sea el ejecutivo o el legislativo, pero vamos a necesitar la predisposición de ellos para que podamos concertar. De cierta forma sabemos bien que el partido de gobierno tiene el poder total en la Asamblea, y de ese punto de vista es que tenemos que nosotros empezar a coordinar para que podamos llevar propuestas claras y poder llegar a un consenso en función de lo que necesita la región y el país. Les queremos agradecer y desearles éxito en esta gestión, que les vaya bien. Muchas gracias, gracias a ustedes. Gracias por venir. Vamos a irnos a la pausa, ya retornamos, hay más. No se vayan.